El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. A Primera Hora. Nos atiende ahora mismo de modo telemático el ingeniero Alfredo Serrano Valladares, dirigente del Partido Social Cristiano, exdiputado de la República. ¿Cómo le va, ingeniero? Buenos días. Buenos días, Fabricio. Un saludo a los amigos televidentes y radioescuchas. Un placer siempre compartir información con usted. Gracias, Alfredo Serrano. A ver, vamos al grano sobre el tema de ayer, porque claro, si bien es cierto, uno desde la concepción, tal vez política, ideológica, económica, uno podría haber pensado que entre los socialcristianos y el movimiento, creo, debería haber en el papel más coincidencias o que diferencias. Resulta que en los últimos cuatro o cinco años las diferencias han sido más notorias que las coincidencias. Tanto así que en la primera parte de este espacio recordamos un pasaje de una crítica pública que el 10 de agosto del 2016 le hizo Jaime Nebot a Guillermo Lazo, señalando que durante 30 años creyó haber conocido al verdadero Guillermo Lazo, pero que resulta que ha sido el falso Guillermo Lazo. ¿Por qué hago este preámbulo? Porque hoy resulta que Lazo y Nebot se han vuelto a acercar en función del apoyo del líder socialcristiano y del partido socialcristiano al binomio presidencial del movimiento, creo, integrado por Guillermo Lazo y Alfredo Borrero. ¿Por qué lo hacen? ¿Cuáles fueron las consideraciones para que los socialcristianos declinen su postulación y apoyen a Lazo? Bueno, el momento que vive el país, este momento es crucial. El momento que atraviesa este momento, el país nunca ha vivido en la historia, por cierto, amerita, obliga a que la gente de bien, a que la gente atriota, de ponga actitudes personales, de ponga actitudes personalistas, de ponga actitudes políticas por el bien del país. Es más, si usted ve bien el acuerdo firmado el día de ayer, se reconocen las diferencias que existen, pero que por encima de esas diferencias hay un bien mayor, que es el país. De manera de que al día de ayer ha habido una actitud de desprendimiento, sin duda alguna, de generosidad también, al dejar de lado posiciones personales, políticas, incluso no coincidentes en ciertas cosas de cómo manejar el Estado, por el bien mayor que es buscar mejores días para el pueblo ecuatoriano. Ahora, esa alianza implica que ustedes declinan. Y le pregunto, ¿declinan porque probablemente la candidatura presidencial de Cristina Reyes era una candidatura con unos números muy bajos a nivel de sondeos de opinión? Le pregunto, ¿declinan porque finalmente no se logró concretar una alianza para una candidatura de Otto Sonnenholzner, ni tampoco logró madurar y concretarse una candidatura de Álvaro Novoa bajo el auspicio del Partido Social Cristiano? ¿Por eso declinan, ingeniero Alfredo Serrano? Le recuerdo que las conversaciones que en algún momento se tuvo con Otto Sonnenholzner y Álvaro Roboa son mucho más anteriores a la del día domingo 23 de agosto, donde elegimos unánimemente a Cristina Reyes en la Asamblea Nacional del Partido Social Cristiano. De manera que nada tiene que ver el tema Otto Sonnenholzner ni el tema Álvaro Novoa en esto que sucedió en los últimos dos días. El Partido Social Cristiano consciente estaba de que el momento que nos sentábamos a conversar ya formalmente con cualquier organización política teníamos que ir a ceder. Eso es una negociación política, eso es justamente lograr acuerdos, ceder de parte y parte, y en este caso al menos de parte del Partido Social Cristiano hubo la reclinación previa ya de Cristina Reyes a la candidatura presidencial y esto sin duda alguna facilitó el acuerdo que se logró el día de ayer. Ahora, está claro que ustedes cedieron la candidatura presidencial para apoyarla de Lazo, ¿creo en qué cedió? Bueno, ese es otro de las generosidades del Partido Social Cristiano y usted que nos conoce que no hemos sido, no tenemos una fama generalmente, por ser así en la parte política me refiero, al menos nuestros adversarios nunca reconocen aquello. Nuestra posición fue, claro, nada a cambio, pese a que los autodenominados analistas políticos, que de analistas no tienen nada, decían pues que los social cristianos querían las listas, que querían cogobernar, etcétera. Lo lógico hubiera sido, ¿no es cierto?, que los social cristianos digamos, bueno, vamos, tú pones el candidato presidencial, nosotros ponemos el vicepresidencial, vamos a abrir las listas. No, nada de eso, mi querido, mi querido Fabricio. Bueno, la cuestión está claramente tipificada en el acuerdo, nosotros fuimos a apoyar la candidatura con el fin de evitar la dispersión del voto, que sin duda alguna traerá como consecuencias nuevamente poner en riesgo las libertades, poner en riesgo nuevamente la economía del país, tan venida menos y que ojalá logre repuntar, poner en riesgo el empleo nuevamente que está tan sacrificado actualmente. Y eso es lo que llevó a que nosotros digamos, bueno, apoyamos tu candidatura. El movimiento creo lo que ha hecho es de que de llegar al gobierno van a apoyar la consulta popular que nacieron de 40 organizaciones nacionales y que el Partido Social Cristiano también en su asamblea del 23 de agosto decidió apoyarla. Y del resto, pues cada uno va con sus listas. No hemos pedido espacios de gobierno, no es nuestra intención ir a cogobernar, sino obviamente apoyar nuestras listas asambleístas que están inscritas en las 24 provincias del país y en las 13 condiciones internacionales. A ver, Ingeniero Alfredo Serrano, le voy a hacer una pregunta que podría ser compleja. Usted fue diputado, si mal no recuerdo, en el año 98 también. En el año 98, claro, usted fue por primera vez diputado en el 90 me parece. En el año 98, si la memoria no me es infiel, ocurrió algo parecido a lo que hoy está ocurriendo. En el año 98, el Partido Social Cristiano declina la posibilidad de una candidatura presidencial. De hecho, Nebot no quiso ser candidato a la presidencia de la República y deciden establecer un apoyo implícito. No se expresó en un apoyo como el de hoy, con Lazo, generar una papeleta con casillero 21-6, pero en el año 98 hubo un apoyo implícito a la candidatura presidencial de Yamil Maguat. Y resulta que ya en el Congreso Nacional del año 98 hacen mayoría la democracia cristiana, la democracia popular con el Partido Social Cristiano. Hoy igualmente van por listas separadas, hoy los social cristianos declinan y resulta que van a apoyar a Lazo, pero van en listas separadas. Creo que la comparación es inevitable. Yo le pregunto a usted, que es un político de viejo cuño, con una gran experiencia, si cabe hacer esa comparación. Yo lo hago guardando las distancias desde mi condición de periodista, pero me gustaría escuchar al político que vivió lo del 98 y que está viviendo el 2020. No, no, no es comparable, y le voy a contar por qué, mi estimado Fabricio. Jaime negó, declinó la candidatura porque no quiso ser candidato. No en beneficio, en este caso, de otra candidatura, como sucede esta vez. ¿No es cierto? En segundo lugar, no hubo una alianza tampoco con la democracia popular. En tercer lugar, se dejó en libertad a nuestros afiliados para que cada uno vote en función de su conciencia. De manera que no es comparable, y lideró la lista nacional el abogado Jaime Neboa, de manera que, mientras que del lado de la democracia popular lideraba a Juan José Ponce. Es decir, había clara diferencia del año 98 con la de ahora. Y claro, no había un plan de gobierno en conjunto, no había respaldo a un plan de gobierno, no hubo un acuerdo firmado, no hubo puntos de coincidencia tampoco. En la segunda vuelta sí apoyamos oficialmente a la democracia popular, como en las elecciones del 2017 apoyamos en la segunda vuelta a Guillermo Lazo. No olvide usted que no es la primera vez que nos sumamos a la candidatura de Guillermo Lazo. Recuerde usted que en el año 2013 no tuvimos candidato presidencial e hicimos un acuerdo, si bien es cierto, no firmado en papeleta, pero un acuerdo formal con Guillermo Lazo. Por ejemplo, Guillermo Lazo no puso candidato en Guayas, no puso candidato en El Oro. Hizo una alianza con nosotros en la provincia de Los Ríos, hizo una alianza con nosotros en la provincia de Tunguragua y en otras provincias más. Y el Partido Social Cristiano no tuvo candidato a la presidencia. Pero acuérdese usted que en ese congreso del año 98 sí se cristalizó una alianza política. De hecho, les llamaban la planadora, ¿no? Era la alianza democracia popular del Partido Social Cristiano. Yo siempre, como es, diferencio lo que es el ejecutivo del legislativo. O sea, en el legislativo obviamente las situaciones son diferentes. Los acuerdos son eminentemente legislativos, los acuerdos son eminentemente puntuales en ese tema. Y así fue. Hicimos una alianza con, no una alianza, nos unimos a la democracia popular para tener los votos necesarios y poder poner en práctica algo que el 92% de los ecuatorianos defenden con mucho ahínco y con mucha tenacidad, que es la dolarización. Allí justamente nació la famosa llamada planadora que se creó alrededor de la ley Trole 1, que la aprobamos. Yo presidí a la Comisión de lo Económico que justamente tocó procesar este proyecto de ley, que tenía como elemento fundamental darle vida a la dolarización. Porque usted coincidirá conmigo que el decreto ejecutivo de Yamil Maguad no tenía ningún valor jurídico si este no iba de la mano con una ley que cree los mecanismos necesarios para implementar la dolarización. Pero déjeme, déjeme irme, déjeme irme más atrás, déjeme irme al primer trimestre, al último trimestre, perdón, al último trimestre del 98, o sea, los primeros tres, cuatro meses de aquel Congreso Nacional, cuando, por ejemplo, esta alianza social cristiano-demócrata cristiana aprobó la ley de la AGD, le trasladaron el costo del salvataje bancario al Estado, eliminaron el impuesto a la renta y crearon el impuesto del 1% a la circulación de capitales. Yo le pregunto, Alfredo, si esos no fueron errores de aquella época. Hoy, ya en la madurez y cuando han pasado muchos años, ¿usted no considera que fueron errores de esa alianza política electoral? No, 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 para nada. Créame que yo me sigo japtando y sacando pecho de haber sido uno de los legisladores que votó para que este país esté dolarizado. Eso jamás. Creo que fue el mayor acierto que ha tenido este país de, en algún momento, implementar la dolarización en el Ecuador. Pero verá que la dolarización se implementa en enero del 2000, y yo le estoy hablando del último tramo del 98, antes del feriado bancario y el congelamiento de los depósitos del 99. O sea, este episodio que yo le relato es anterior, mucho antes de la adopción de la dolarización, Alfredo. Sí, bueno, el congelamiento bancario, acuerde usted, nosotros los condenamos, y ahí definitivamente comenzó la ruptura, la ruptura total con Maguada. Usted recordará que el tema de la dolarización, ya el proyecto de ley de Prolune lo envió el reemplazo del doctor Maguada, que fue el doctor Gustavo Novoa. De manera que el congelamiento bancario nosotros lo condenamos, lo rechazamos, y definitivamente ya para esa fecha había una clara oposición ya al gobierno de Yamil Maguada, porque definitivamente había claudicado definitiva ya para ese momento el doctor Maguada a los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional, que trajeron como resultado lo que vino posteriormente, ¿no es cierto? Entonces, sí, aprobamos la ley de la AGD, hicimos algunos esfuerzos para evitar que el país llegue lamentablemente a lo que tuvo que llegar, al quiebre del sistema financiero ecuatoriano, aprobando la ley de la AGD. También más antes fue iniciativa del abogado Jaime Nebos de eliminar el impuesto a la renta y a cambio crear el 1% a la circulación de capitales. Esa fue una iniciativa nuestra del abogado Nebos y que lamentablemente en el propio gobierno del doctor Maguada fue boicoteada por su equipo económico y no pudo desarrollarse conforme hubiera sido el objetivo de todos para ver el efecto que este hubiera tenido. Déjeme trasladarle un comentario que hacen algunos internautas que están siguiendo esta entrevista con Alfredo Serrano y que también ayer se leyó mucho en redes sociales. A ustedes, al igual que a Creo, les han acusado de haber cogobernado con Lenín Moreno y que hoy lo que han hecho es sacramentar un acuerdo implícito que ya se tenía por esa suerte de co-gobierno. ¿Usted qué responde a quienes sostienen esa tesis, ingeniero Alfredo Serrano? Puedo dar fe, como director ejecutivo del Partido Social Cristiano, de que no ha existido ningún co-gobierno con el actual gobernante. Lo que ha existido fue coincidencia en temas que nos parecía lógico. Por ejemplo, apoyar la consulta popular. Claro que la apoyamos, como la apoyó más del 60% de la población, de manera que en esa línea eso no significa co-gobierno. Claro que respaldamos cuando el presidente de la República envió a la Asamblea, como consecuencia de la consulta popular, las ternas para elegir el Consejo de Participación Ciudadana. Y eso no puede ser calificada de co-gobierno, de manera que co-gobernar significa participar en las decisiones del Ejecutivo que no tienen nada que ver con el tema legislativo. Pero aquellas que tienen que ver con el tema legislativo, por supuesto, y que nosotros consideramos para el país, sí, ahí estuvimos y no nos vamos a arrepentir de eso, mi querido Fabricio. Eso, oponerse a un gobierno o hacer oposición no significa oponerse a todo. Hay que respaldar lo que es bueno y lo que es malo es desecharlo, como lo hemos hecho. Hemos desechado todas las leyes que este gobierno, mediante la cual creó impuestos. Hemos desechado todas las leyes que nos parecían que le hacen daño al país y no nos hemos equivocado en aquello. Ahí también va a haber un tema para la discusión, porque resulta que en los últimos tiempos la postura del Partido Social Cristiano, por ejemplo, a nivel legislativo, ha sido totalmente distinta a la postura o a la visión legislativa del movimiento, creo. ¿Usted coincidirá conmigo en eso, Alfredo? Sí, definitivamente. Hemos tenido discrepancias y lo más importante, Wilson, todavía las tenemos las diferencias. Por eso el acuerdo, en una parte del acuerdo usted lo va a ver, que aún manteniendo esas diferencias, se firme este acuerdo. O sea, no crea que esto es simplemente una alianza donde no tenemos diferencias. No, claro que tenemos diferencias y las vamos a seguir manteniendo. Pero el bien del país, la necesidad de mejorar este país, obliga a la gente de bien a hacer esta alianza por encima de nuestras diferencias que aún se mantienen. Correcto. ¿Qué lectura o qué explicación puede dar el ingeniero Alfredo Serrano a una fotografía que también se hizo viral en los últimos días de un encuentro entre el presidente nacional del Partido Social Cristiano, Pascual del Chopo, y la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamahín? ¿Bajo qué contexto sería esa reunión? No sé si usted tiene conocimiento de esto, ingeniero. No conozco realmente fue una reunión en la ciudad de Guayaquil. Pero habrá visto la foto, ¿no? Ojalá las reuniones sigan siendo así de carácter público y no de carácter reservado, ¿no es cierto? Porque cuando usted las hace de carácter reservadas, obviamente cree que son mucho más peligrosas. Pascual del Chopo, al igual que yo conocimos a Diana Tamahín en la asamblea, fuimos compañeros de Curul, sí, en ese tiempo del Congreso Nacional. De manera de que tenían una reunión, en las circunstancias que se dieron, no lo conozco. Lo único que sé es que la presidenta estaba en Guayaquil, Pascual estaba en Guayaquil, y se han unido. Por cierto, estoy anotando este momento en el teléfono, escribirle en ese momento a Pascual que me cuente para qué... El contexto. No le he preguntado para qué fue, pero realmente no me extraña en lo más mínimo que se hayan reunido en Guayaquil. Más aún cuando ahora viajar entre Quito y Guayaquil, y créame a mí que me toca hacerlo, es realmente complicado, ¿no es cierto? Salir a las 7 de la mañana y no poder regresar sino hasta las 7 de la noche, previo a una prueba que hay que hacerse. Entonces, si hay cómo reunirse en Guayaquil y no tener que venir a Quito a reunirse con la presidenta del Senec, en buena hora. Correcto. Lo otro. El punto 6 del acuerdo suscrito entre Creo y el Partido Social Cristiano se ha apresado también para la discusión y para la suspicacia. Dice textualmente, Los delegados de ambos partidos en el Consejo Nacional Electoral velarán por la transparencia del proceso electoral. Ojo, porque esto también alguna gente dice, bueno, se refiere a los delegados que todas las organizaciones políticas tienen un proceso electoral. Yo sé que cada organización política pone delegados para observar el desarrollo de un proceso electoral. Es cierto eso. Pero este punto 6 no está redactado de esta manera. Dice, Los delegados de ambos partidos en el CNE. Y inmediatamente a uno le invitan a pensar, o al menos uno tiene el derecho de dudar. ¿Se refieren ustedes en esta parte, en este artículo 6, a José Cabrera, que fue auspiciado por el Partido Social Cristiano, y a Enrique Pita, el vicepresidente, que fue auspiciado por Creo y que con esos auspicios llegaron al CNE? ¿Alfredo? Sin duda alguna, Fabricio, es público y notorio. ¿Y por qué vamos a ocultar los hechos? Es decir, ocultarlos, volvernos más hipócritas, por favor. A ver, esa parte quiero que me aclare entonces. ¿Se refieren a José Cabrera y Enrique Pita? Así es. En su momento, recuerda usted, el Consejo de Participación Ciudadano, liderado por el doctor Trujillo, resolvió que las tres organizaciones políticas más votadas del país estén representadas en el nuevo Consejo Nacional Electoral. Y también resolvieron que dos organizaciones de la sociedad civil estén representadas en el Consejo Nacional Electoral. Y es por eso que el movimiento Alianza País con la vocal Estera Cero, el movimiento Creo con el ingeniero José Cabrera, el movimiento Creo con el ingeniero Pita y el Partido Social Cristiano con el ingeniero Cabrera tiene su representación allí. Y la sociedad civil, la CONAYE que auspició a la señora Diana Tamahín y la sociedad, no recuerdo quiénes fueron los que auspiciaron al señor Verde Soto. La Junta Cívica de Guayaquil. Perdón. A Luis Verde Soto la auspició a la Junta Cívica de Guayaquil. Exactamente. Tiene usted razón que, por cierto, no tenía según nuestros estatutos por cómo poder hacerlo, pero bueno, se lo hizo. Entonces, esa fue cómo se constituyó el Consejo Nacional Electoral. Entonces, esta cuestión de negar lo innegable me parece a mí un absurdo. Sí, los tres partidos que para el momento eran los más votados del país tuvieron esa representación por decisión del Consejo de Participación Ciudadana. Pero eso no prevé la Constitución, Alfredo. O sea, a ver, hagamos una mirada retrospectiva. La Constitución que fue redactada por la Asamblea de Zangolquí establecía que el Tribunal Supremo Electoral se integraba con siete vocales designados por el Congreso Nacional con base en las fuerzas políticas más votadas en la elección anterior. Esa figura desapareció en la Constitución de Montecristi y se estableció que el CNE que reemplazó al Tribunal Supremo Electoral se ha integrado por cinco consejeros derivados de un concurso público. No hablaba de delegados de organizaciones políticas, Alfredo. Sí, pero usted se está olvidando de que también el presidente Moreno convocó a una consulta popular donde se hicieron reformas a la Constitución política, a la Constitución de la República. Y entre estas reformas fue crear un Consejo de Participación Ciudadana transitoria con funciones excepcionales y únicas. que luego incluso fueron también reconocidas por la Corte Constitucional. Por esa única vez se le corrompió al Consejo de Participación Ciudadana facultades extraordinarias fruto de una consulta popular realizada al pueblo. No lo olvide. Solo fruto de eso. O sea, el próximo Consejo Nacional Electoral, ese sí no debería tener representantes de partidos, Alfredo. Ya se acabó la transitoriedad y lo extraordinario de facultades que tenía el Consejo de Participación Transitoria en su momento, y así lo dice la Corte Constitucional en su dictamen, justamente dice eso. Por esta vez, el próximo Consejo, la próxima elección, que debería darse luego de tres años, porque recuerde que hay previo un sorteo de sortear a dos o tres consejeros que tienen que ser removidos, ya en ese momento el Consejo de Participación Ciudadana, si todavía la fecha sigue existiendo, si todavía la fecha sigue con la facultad de hacerlo, tendrá que nombrar esos tres delegados ya de otra forma. Correcto. Muy interesante esta entrevista, con bastante material para el debate público. Alfredo, gracias por el tiempo y por la gentileza, que tenga un buen día. Gracias, Fabricio, siempre a la orden. Gracias. El director ejecutivo del Partido Social Cristiano, Alfredo Serrano Valladares, con su postura en torno, obviamente, y su explicación, en torno a esta alianza para respaldar la candidatura presidencial de Guillermo Lazo en binomio con Alfredo Borrero. Los socialcristianos declinan a su binomio integrado por Cristina Reyes y Diego Salgado, apoyan al binomio de Guillermo Lazo y Alfredo Borrero, nuevamente hablando, pues, de similitudes, de coincidencias, de diferencias también con ejercicios políticos anteriores. Queda allí para la discusión, ¿eh? 8 con 29. May be be. ¡Gracias! Gracias por ver el video